Pues como tiene física, el año que viene esto es un montón. Producto vectorial. Producto vectorial de dos vectores es otro vector. Es un vector perpendicular a los otros dos. Y cuyo valor es IJK UX, UI, UZ VX, VI, VZ Es un vector. Entonces, si yo tengo U y V el vector va a ir para aquí, para arriba. Imaginad el plano, este vector va a ser perpendicular. Y se le pone una X en medio. A productos canales se le pone un puntito al vectorial una X. Ahora, ¿qué te refieres? ¿A cómo se puede que tiene fenómenos de relativo? A ver, se va. Aquí nunca. Y en las que van en tres comas, fenómenos de relativo, nunca se puede permitir. Y en las que no llevas todas. Y aquí puedes poner. ¿Vale? Aquí ya puedo ver. El vector 1, menos 1, 2 Y el vector 3, 1, menos 1 El punto vectorial es un vector. ¿Vale? No es un número, es un vector. ¿Qué resulta de hacer este determinante? Entonces queda I Más 6J Más K Más 3K Menos 2I Más J Menos 2I, quedaría menos I Luego 6J más J más 7J Más 4K Y ahí me voy a quedar. Hoy Diego Año que viene